Los mandatarios de los municipios de Tolu y Coveñas aseguran que la construcción de un nuevo peaje en el Golfo de Morrosquillo perjudicaría el turismo en esa zona del departamento. Ambos alcaldes se reunirán mañana con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura para que se reubique este peaje. La idea es que ese peaje corta el desarrollo entre los dos pueblos vecinos que es Tolu y Coveñas. Entonces vamos a pedirle la reubicación de ese peaje máximo cuando no se puede establecer en esa parte del puerto. Asimismo dijo que este proyecto no fue socializado con esa comunidad. Nosotros inicialmente pensábamos que esto era una báscula, de acuerdo, que iban a colocar cerca del puerto para establecer los pesos de los camiones pesados. Por diferentes fuentes llegan, que son pocos los que nos llegan a nosotros la información, nos dicen que va a ser un peaje para cobro de cualquier tipo de vehículos y eso nos va a afectar el turismo en nuestro municipio. Por su parte, el alcalde del municipio de Coveñas indicó que la vía donde está construido en un 80% el peaje está en pésimo estado, por lo que asegura que es injusto este proyecto. En una vía que está en un mal estado, la vía de Coveñas-Cincelejo, tener nosotros dos peajes en el transcurso de una vía cuando no está en las mejores condiciones, entonces nosotros de verdad vamos a luchar para impedir que se construya ese peaje en esta vía, puesto que no está en óptimas condiciones. En días pasados, hoteleros, transportadores y comunidad en general protestaron en el punto donde fue construido el peaje, alegando que esta instalación los afectaría significativamente. Telenoticias, para estar bien informado.